¿Vuelve en los 90? Pues parece que esta vez sí. Si perteneces a la generación X y te dejaste seducir durante tu adolescencia por los encantos del indie noventero, seguramente en los últimos años te habrás preguntado con cierta ansiedad en más de una ocasión cuándo vuelve en los 90. ¿Fue mi imaginación o aquello estuvo guay? ¿Para cuándo un revival serio del indie noventero? Pues bien, vista la nueva ola de grupos jóvenes inspirados en ese particular sonido que tanto echas de menos, parece que estás de enhorabuena. Pero antes de confirmar o no el regreso del indie de los 90 y adentrarnos en el magnífico Ratshaw God de los norteamericanos Wednesday, ¿qué tal si me apoyas suscribiéndote a mi canal para que siga haciendo contenido musical en español, me sigues en Instagram, le echas un vistazo a mi colección de clips en YouTube Shorts y TikTok, echamos una monedita a la gramola y que suene la música. Sed bienvenidos a Gramolapop. Como decíamos en la intro, todo parece indicar que los 90 por fin han regresado. Vista la nueva generación de excelentes bandas aparecidas en los últimos tiempos que no disimulan su herencia por ese sonido que tanto echábamos de menos. Es el caso de bandas que ya comienzan a ser ilustres, como Boy Genius, Out Bass y las británicas Wet Leg, a las cuales ya les dedicamos un vídeo en el canal. Si viviste aquella época es inevitable recordar con cariño ese denso sonido de guitarras que hacía rugir algo en tu interior y que conectaba con el natural sentimiento de rebeldía típico de la adolescencia y la más temprana juventud. Si eres un buen aficionado a la música no significa un menosprecio hacia la música de otras décadas o nuevos sonidos que puedan aparecer, simplemente es una natural empatía hacia la música que te tocó vivir. Tiempos en los que soñábamos junto con nuestro grupo de amiguetes con emular el éxito de nuestros ídolos del grunge, como Nirvana, Pearl Jam o Soundgarden, o incluso ser una incomprendida minoritaria pero revolucionaria banda de culto indie como Sonic Youth, Pavement, Pixies, Dinosaur Jr. o My Bloody Valentine. Y eso es a lo que suena precisamente Ratch Out God de Wednesday, una banda que no puede ni quiere disimular su creencia por el noise, el shoegaze y muchas de las mejores virtudes del indie de finales de los 80 y principios de los 90. Mezclada con elementos de cosecha propia, como el uso del pedal steel más propio del country y que dota de una genuina amalgama de matices que sumara su propuesta ruidista. Repleta de densos muros de guitarra, mezclada con la cutural y en ocasiones apocalíptica voz de Carly Hartzman, su intencionalmente anodina, aparentemente apática vocalista y letrista del grupo de Asheville, Carolina del Norte. Ratch Out God consta de un total de 10 canciones, con diverso minutaje, temas cortos como la inicial Hot Rotten Grass Smell de apenas un minuto y medio y que hace las veces de brillante aperitivo para la orgía de ruido que aguarda en la primera mitad del disco. Le sigue Bull Believer, ese contundente artefacto que supera los 8 minutos y que estremece a guitarrazo limpio de su brillante guitarrista M.G. Lenderman y a grito pelado de puro desasosiego de Carly Hartzman, tema usado como single presentación del álbum y que ha funcionado como una inequívoca declaración de intenciones. La cosa parece calmarse relativamente en God Shock y sobre todo en Fórmula One, temas en los que la presencia del pedal steel hace más presente el country y la americana, al igual que en Choosing to Deserve, quizá uno de los temas más redondos de Ratch Out God, para luego volver a sonar a unos reinventados pavement en Bath County y también en Quarry. Continuamos con Turkey Vultures, que empieza acústica e intimista y acaba arrollándonos en su parte final con un vendaval sonoro, a medio camino entre lo musical y el puro ruido. Tímida se desarrolla hasta el final What's So Funny, para terminar por todo lo alto con TV in the Gas Pump, una de los temas más redondos y preciosistas del disco. Un disco en el que Wednesday nos describe en su mundo, o por lo menos algunas de sus experiencias más desgarradoras, nos traslada a una de tantas tristes y anodinas ciudades de medio pelo de la América profunda, repleta de sus no menos tristes y anodinos personajes y sus tristes y anodinas historias, de las que intentan escapar a base del abuso de alcohol y drogas, o en improvisadas y con frecuencia violentas orgías de sexo. Un mundo en el que la tragedia no parece casual, se busca intencionadamente para dar sentido a la existencia, para tener algo que contar y sentirse vivo, protagonista de algo. Así son las historias narradas por Wednesday en Ratshaw God, historias de aparentemente buenos chicos, pero sin objetivos, sin metas. Historias de detenciones absurdas por tráfico de drogas, por gente que no necesitaría hacerlo en condiciones normales, o de alucinaciones tras consumirlas, de aburridas tardes pegados a la Playstation, o de terribles vomiteras tras beber litros de alcohol de manera descontrolada. Una temática que nos recuerda también a la década de los 90 y a la generación X, está claro que el mundo es muy diferente al de 1991, cuando un adicto a la heroína llamado Kurt Cobain emergía como líder de una generación tan hastiada como la actual, tan perdida como la de hoy en día, y muchos de nosotros, hoy respetables cuarentones, compartíamos ese cabreo existencial aparentemente sin motivo. Para aquellos que fuimos parte de aquella generación, también resulta inevitable empatizar con esa rebeldía incomprensible. Puede que después de todo, el mundo no haya cambiado tanto. Sea como sea, para que podáis juzgar por vosotros mismos el nuevo trabajo de Wednesday, os dejo como siempre en la descripción su canal de YouTube, para que disfrutéis de sus vídeos. También su Instagram, para que sigáis la actualidad de la banda de Asheville. Y por supuesto, su enlace en Spotify, para que os deleitéis con Ratshaogot. Y no me lío mucho más, dale un fuerte like al vídeo si te ha gustado, apóyame con tu suscripción para que siga haciendo contenido musical en español, sígueme en Instagram y échale un ojo a mi colección de clips en YouTube Shorts y TikTok, y nos vemos en el siguiente vídeo.